Pero el mundo ayer escuchó unas expresiones de Maduro en donde hay múltiples videos de él diciendo yo voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. ¿Te sorprende esto? ¿Y qué tú piensas que piensan los chavistas de esto que dijo ayer Maduro? Bueno, te digo algo. Yo creo que nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de sorprendernos ya y de esperar cualquier cosa. Porque no solamente, déjame decirte, lo que empezó el régimen desde el 29, porque obviamente cuando el país sale, vota de esa manera, todo el mundo vio los resultados, saben que nos estábamos procesando, tenemos las actas, están digitalizadas. Y el CNE dice que ganó Maduro, la gente sabe que esto es todo mentira. Entonces la gente salió obviamente a protestar. Y lo que pasó fue un ataque brutal donde el propio Maduro ha reconocido que hay más de 2.000 detenidos, donde hay más de 20 muertos. Ayer murió un muchacho, Ángel Mora, de portuguesa, porque le cayeron a golpes las fuerzas de seguridad. Y ayer murió. Es una cosa desgarradora. O sea, se están llevando gente de sus casas simplemente porque fueron testigos y entregaron un acta. Hay gente que les avisan que los que tienen órdenes de captura y cuando se esconden se han llevado a sus esposas o a sus hijos menores, gente. Y detienen a los hijos menores para que los padres se entreguen. Esto es cruel, esto es brutal. Y esto está pasando ahorita mientras estamos hablando. Entonces, ¿qué está pasando con Maduro? Maduro se sabe descubierto. Perdieron toda legitimidad. El mundo entero, incluso los países que han sido cercanos, por razones ideológicas, por la razón que sea, saben que perdieron, pero de manera, por paliza, perdieron. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, este tipo de reacciones que están dirigidas a asustar a su gente, ¿no? Entonces, en cualquier país del mundo, tú dices que vas a romper relaciones con WhatsApp y la gente se ríe. Lo que pasa es que por detrás hay vidas humanas. Y ellos, ¿qué quieren? Aislarnos a nosotros, aterrorizarnos, que la gente se salga de los chats de WhatsApp, sabes, que la gente se encierra en sí misma, porque como no tenemos medios de comunicación, porque están todos censurados y perseguidos, lo que nos quedan son las redes sociales, ¿me explico? Entonces, quieren ir contra las redes sociales. Y este es un momento por el cual hay que darle más bien la seguridad a los venezolanos de que esto es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Nunca Maduro y su régimen han estado tan débiles como están hoy. Y nunca nosotros hemos tenido tanta fuerza como la que tenemos hoy. Y esto no tiene vuelta atrás. Y por eso los necesitamos a ustedes, que ustedes sean la voz de Venezuela frente al mundo. Que no permitan que nadie, porque está haciendo negocios con el régimen, porque tiene vínculos de cualquier tipo, ¿sabes? Pretendan lavarle la cara al mundo, a Maduro con lo que ocurrió. Pero perdió unas elecciones y es el momento de hacer respetar la soberanía popular ejercida por el voto.